Hola amigos, muy buenas tardes, aquí esperando otro nuevo video, aquí doblando la milva Como miren, ahí está mi mamá Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos El día de hoy les vamos a grabar un nuevo video Ya que pues, la que nos está grabando el día de hoy es Génesis, ¿verdad? Y pues ahí poco a poco va aprendiendo de ella Y les cuento que el día de hoy estamos doblando a la milva Lógico, aún quedaron parados todavía, ¿verdad? ¿Sabes de qué había? Ahí se parió Un poco Que aún quedaron parados todavía, ¿verdad? Porque cuando se pasó ayer pues Y muchos cayeron, pero Bueno, muy gracias a Dios por lo que ha pasado, ¿verdad? Y así es como doblamos Les cuento que es la primera vez que yo hago este trabajo Y pues, ahí poco a poco le va agarrando uno Práctica Y pues, ahí andas al labor también trabajando También, entre los dos estamos acá Y pues, él ya había empezado Y bueno, le dije, le voy a ir a ayudar Yo estaba, les he lavado mis clases, bebé Y luego, pues, le venimos acá a ir a darle Y Acá estamos trabajando, bebé Y les queremos enseñar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo el día de hoy Tratando la manera de Volar nuestra América Aprender poco a poquito, ¿verdad? Y así es, nadie nace sabiendo todo ese aprendido de la vida Y así yo no se lo pongo No prometo Esto lo doblamos así Se queda doblado Y ahí se va secando, ¿verdad? Pues de secando ya se puede hacer el lote Para, como se dice, para ir a moler, ¿verdad? Ya maíz ¿Qué es el alcohol? Aquí como está ahorita es bueno para hacer alcohol O tamalito Ajá ¿O tortillitas? Sí, tortillas de lote La tortilla de lote es muy rico Sí, la verdad Ahí estamos aprendiendo, miren, amigos Ahí dejen su comentario ¿Qué tal hago? ¿De qué trabajo? Porque como les digo Es la primera vez que lo estoy haciendo Sí Esto quiere práctica, ¿verdad? Yo no le sabía El primero que le di Día una vez lo corté Y no lo estoy haciendo con el filo Pero, o sea, que se quiebra Y tiene una parte donde no solamente se dobla Y tiene una parte que de una vez se quiebra Y Salvador me enseñó cómo hacer El sisal Por allá está él Ya doblando ¿Ya? Este lado Vamos a decir a Génesis Que un foco por allá Después, acá, acá Aquí, despacio Que no mueve mucho la cámara Para que se vea bien No tanto se mira Ahorita lo veo Aquí está él Doblando Ahí lo alcanzo a ver Él está doblando Doblando Lo que está allá Miren, aquí está él Si es como él Le hago la práctica Aquí lo veo Hola, hola Hola Hola, amigos y hermanos Bendiciones Pues aquí ya doblando la milfa Bendito sea Dios Que ya está a su punto, ¿verdad? Aquí pueden ver La mazoca ya tiene Ya tiene la tusa quemadita Pues Ya estamos doblando Juntamente con Andreyita Con mis niños Bendiciones, amigos Y hermanos Donde quiera que nos miren Bendiciones Yo le voy a pedir A la Génesis Verdad que está atrás de cámara Que no mueva mucho la cámara Por favor, Génesis Voy a seguir Doblando Para que miren Cómo hacemos Otras cinco temadas ¿Verdad? Lo hacemos en esta manera Para que Seje rápido, ¿verdad? Aquí es el que Es el trabajito Para que Que haya maíz Más pronto posible Que punto de veras Que punto de veras Hay alguna matita que tiene Mucha hormiga ¿Sí? Se caen detrás de uno Sí, tan dura uno Ajá Cuando yo Cuando yo así Le quité la hoja A uno ¿Ves? Cuando vi De la hoja Debajo de la hoja Estaban escondidos Bastantes Estaban para salir Sí Pero Así es la vida En el campo Y no se escapa Uno De la hormiga Ese no me hubiera puesto La punta Para allá Porque hay Cuatán Para allá De la hoja De la hormiga B De la hormiga ya bastante van doblando así es como trabajamos el terreno es de recogerlo de una vez y lo vienen a comer se quebró los patos lo jalaron la hoja y una vez se quebró al darle cuenta yo le traía su surco aquí mamá ya está agarrando un poco de práctica el primero que le di a nadie los corte y y y y y y y ¡Gracias!